... Damas y caballeros, quiero pedir un fuerte aplauso para el hombre que vino aquí a Buenos Aires, tiene 77 años, grabó con Jolly Hooker al principio de la carrera de Jolly Hooker, y hasta aquí nuevamente, para hacer su segundo show aquí en Buenos Aires, Rodney Troy, Erick Kintra, Erick Kintra, ¡como ahí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!